www.achiras.net.es, el portal de Girón. El domingo 26 de marzo se inauguró el 16º Campeonato Intercomunidades con la presencia de 66 equipos y que involucra alrededor de mil deportistas. Sin embargo, los juegos no iniciaron por falta de cancha. Durante el acto inaugural, por parte del alcalde José Miguel Uxca, se hizo la oferta de dotar de un espacio para la práctica del fulbito. Gracias a un convenio con el Ministerio del Deporte y Liga Deportiva Cantonal de Girón, mediante el cual el GAD puede invertir en predios de liga. Este viernes que pasó, acabamos de firmar un convenio entre el municipio y el Ministerio de Deportes, que faculta y allí vamos a buscar la manera legal para entrar en convenios con la Liga Deportiva de aquí de Girón, para buscar y crear espacios para que puedan practicar y sea para todo el pueblo un espacio de una cancha sintética. Ya lo dije al inicio, pero me ratifico ahora por los temas legales que estuvieran pendientes. Ya tenemos el convenio para hacer eso y tener un espacio digno para jugar en seco, en lluvia, porque así tienen otros pueblos. Y por qué no este pueblo de Girón tan lindo que ustedes sumerecen. Un compromiso aquí les quedo a los señores concejales. Es firmar este convenio sin autorización de ustedes con la idea que se ratifique en el consejo en la próxima reunión. En eso soñamos todos. Ahora tenemos el ofrecimiento por parte del señor alcalde de una cancha sintética, ojalá se dé, en caso contrario seguiremos ahí, porque no podemos quedarnos un año sin hacer deporte. En primera instancia se trabaja en la adecuación de un canchón de tierra que permita jugar esta temporada, mientras quedarán ya realizados trabajos de drenaje para implementar allí una cancha de piso sintético. Para el sábado 22 y domingo 23 de abril se había anunciado el inicio de los Juegos. Sin embargo los trabajos han tardado, por lo tanto no fue posible cumplir con los partidos y ahora está en suspenso la fecha específica de comienzo de los mismos. Y ello mantiene a la dirigencia y deportistas preocupados. A través de las redes sociales varios de ellos han exteriorizado su malestar por la tardanza y temen que los trabajos se suspendan. Por ello están convocando a una reunión para analizar la situación este martes 25 de abril a las 17 horas 30 en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herraez. Casi un 70% está avanzado, nos faltan unos tres o cuatro drenes más y finalmente se pondrá lo que es la capa de lastre y la arena para ojalá en unos ocho días, esperamos este domingo al siguiente ya podamos tener la cancha en buenas condiciones para que se puedan realizar las actividades deportivas que tiene la comunidad. Confiamos que la próxima semana podamos ya dejar listo todo lo que es la compactación y en arena o arenilla que para que puedan jugar la primera etapa de armar esta cancha.